La mañana más comienza ya con multa. De acuerdo a nuestra normativa, sí se va a trabajar, más no garantizamos que a algún punto se pueda mover de un lugar a otro. Por temas de seguridad, recuerden que son días feriados, días de carnaval, existen temas de seguridad, entonces los invitamos a que pasen, por favor, y se aproximen hoy, mañana. Todavía estamos atendiendo hoy día hasta las 7 de la tarde, entonces las oficinas están vacías y pueden apersonarse a hacerlo. Domingo, luna y martes, ¿dónde se atenderán los pacientes? En el call center del SOA van a poder informarse de los puntos, más no garantizamos que esos puntos no se puedan desplazar o mover por el tema de seguridad. Hasta el momento, a nivel nacional, aproximadamente, hasta la fecha del 21 de febrero, tenemos 800.000 rocetas, a nivel nacional, de las cuales se concentran en Santa Cruz cerca de 250.000 rocetas, lo cual excede un poco, más del 52%. El 28 de febrero de esta gestión se cumple. ¿Se van a hacer controles por parte de la policía ya? Sí, seguramente la unidad de tránsito en su momento anunciará que empezará el primero de marzo el control correspondiente. ¿A partir del primero ya la Univide empieza a poner unos gastos en casos de accidentes? Así es, a partir del primero se empiezan a registrar todos los casos de siniestros en esta oficina. Cerca de 100.000 rocetas en la ciudad de Santa Cruz hemos canjeado, nos resta por canjear 20.000 o 15.000 más, estamos canjeando con normalidad, las personas vienen y lo hacen y lo van a poder seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.